Le agradezco a la Virgen el amor y el acompañamiento que nos brinda. Gracias, Auxiliadora, por ser mi amparo siempre. Te agradezco por nunca, nunca olvidarte de mí. Por tener familia y por tener salud. Gracias, Madre, por caminar siempre a mi lado. Gracias por escucharme. El hacerse presente en mi vida. Por estar en mi casa, en mi familia y en mi comunidad. Por mis hijos que tienen trabajo. Por ser parte de esta hermosa familia salesiana. Agradezco que me sostenga con su madre. Agradecerle por la vocación salesiana y por acompañarme. Quiero agradecerle a la Virgen María por siempre, siempre sorprendernos. A María le quiero agradecer siempre su ternura de madre, su cariño de mi vida. Le agradezco la cantidad de gente de las parroquias que está ayudando en la cocina de voluntad. Le agradezco la posibilidad de ser mamá. Por todo el amor que ha recibido. Quiero agradecerle su suficiencia y su presencia. Gracias, Madre, por la gracia de mi vida. Agradezco a María 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 mi vida.